Hola amigos y amigas de youtube, como están? espero que estén super bien bueno en este video les voy a enseñar como hacer esta papilla que habitualmente se vende en los supermercados de mi país pero que esta muy cara entonces pues decidí hacerla normal y este video me lo pide una chica que no me acuerdo el nombre del canal, pues como pueden ver parece papilla de bebe verdad y lo que vamos a necesitar va a ser un potecito o algo para colocar la papilla ya terminó en este caso voy a usar este para darle de comer a los mellizos que están allá ay mar solo le doy agua porque él es chiquito y para eso va a necesitar una cuchara el pote, harina y agua vamos a echar, yo en este caso eché 4 cucharadas de harina adentro este pote y después le eché agua y después empecé a revolver y vi que me quedó como una masa pues le eché un poco más de agua y me quedó así aquí las papillas Nestlé son como una papilla para recién nacidos es como su primer cereal y bueno parece muy poquita pero creo que he hecho mucha parece mostaza de lejos le he colocado un chorrito de pintura amarilla y ahora le voy a echar a este potecito y después de que los mellizos pues este coman haré un video de bañándolos al aire libre pero eso se que se me va a complicar mucho porque no se como podré hacerlo con la cámara de mi mamá aquí adentro voy a colocar la papilla y bueno para eso creo que voy a tener que tapar un poco la harina bueno como pueden ver aquí tengo todos los biberones de mis bebés ese es el que usa Aymar ahora y también usa ese pero prefiero que use este porque es mejor y es de boca ancha bueno ahora voy a dejar esto por acá ahí como pueden ver aquí tengo el potecito y aquí tengo la papilla si ven bueno ahora lo que vamos a hacer es el siguiente paso vamos a revolver bien fuerte con tal de que se le abran los grumos y vamos a echar el pote chau chau Bueno, ahí me quedo Pues este, mi papilla Por así decirlo, así Y esta papilla la puedes tener Dos semanas en Tu congelador para que no se te Pues este Quede dura Y Parece Muy real Y después solo queda Tapar Y llevar al refrigerador Para que quede bien frío Bueno, si les gustó Denle like Comentar Y suscríbete a mi canal Si todavía no lo has hecho Y después de que suba Este video Puedes subir el video De bañando los mellizos O sea, los voy a bañar juntos No voy a bañar Estando bañando Unos Puedes tener que cortar el video Después de tener que bañar al otro Entonces bañarán los mellizos juntos Bueno Bye Y ¡Gracias!